Caruso, bronca, ¿cuál es la primera sensación cuando el partido estaba 1 a 1? No, que el partido estaba controlado, no pasaba nada. Pero fueron 5 minutos fatídicos. La jugada del penal, se lo lleva por delante, no sé si fue penal o no, pero estamos muy lejos, no lo podemos ver. Pero el partido estaba controlado, no había manera que no lleguen. Y bueno, después se abrió el partido después del gol, porque fueron 2 goles en 1 minuto, pero la jugada del penal cambió el partido, increíble. El partido se nos escapa también otra vez. ¿Qué va a hacer? Hay que seguir laburando, no queda nada. Gracias.